¿A qué no te la sabías? ¿Sabías que el tamaño del cerebro de un cocodrilo es igual al del dedo pulgar de una persona? ¡Guau! Y pensar que el tamaño de su boca son como 10 manos. Llegamos al último bloque de Zona Kids. La verdad es que nos hemos divertido muchísimo, hemos aprendido muchas cosas y seguramente alguno de estos niños ya cambió la idea de ser comunicólogo a ser veterinario, ¿verdad? ¿Verdad? Más o menos, más o menos. ¿Todavía no los convencen? No. Pues muy pronto vamos a tener muchas más carreras, muchos más invitados, sorpresas y pues a ver si alguna de estas les convence y pues quieren cambiar su profesión que ya tienen decidida pues para la nueva que vamos a conocer, ¿va? Oigan, ¿a ustedes a quién les gustaría que trajéramos como invitado? ¿Jaru, por ejemplo? A una estilista. ¿A una estilista? A mí me encanta así todo lo de maquillaje y peinado y todo. Esta niña tiene más maquillaje. Me encanta, me encanta. Esta niña tiene más maquillaje que yo y que todos los que trabajamos aquí en Tribuna juntas. Sí, la verdad es que sí. Sí. Ilse, por ejemplo, ¿a quién te gustaría que invitáramos para descubrir su zona escondida? Pues tal vez a algún actor ya que nos gusta esto. Ay, la niña ya se quiere a la artisteada luego, luego. ¿Tamara? Pues no sé, creo que a un repostero. ¿A un repostero? Como que me gusta mucho lo de los pasteles. ¿Para que nos dé de comer? O a un chef. Sí, además. O a un chef o algo así como que tenga que ver con comida. Eso me parece perfecto porque a mí nada más me dicen comida, me da hambre y me como todo. Ya me dio hambre mi grasa. A Leshka, ya te iba a decir Aisha, apenas otra vez me estoy adaptando, espérenme tantito. Pues me gustaría como un modelo, un diseñador de moda, o sea, sí, algo que tenga que ver con la moda. Pero aparte dice modelo y se mete en el papel y se agarra el cabello. Modelo. Oye, Aarón, ¿tú a quién te gustaría tener de invitado? Mira, tienes aquí hasta dos micrófonos. Sí, sí, sí. Ok, esto es difícil, pero yo creo que a un maestro me gustaría bastante. Yo pensé que me iba a decir a un gamer. De hecho, lo estuve pensando, pero dije, no creo que consiga a un gamer muy fácil porque se meten como 12 horas en los juegos, neta. No me lo pongas de reto porque te lo consigo, ¿eh? Te lo consigo. Bueno, te reto, te reto, va. Reta, reta a mi productor, mira, que ya te estaba diciendo que te lo va a traer, pero no te va a decir cuándo. Te reto, te reto. Oigan, a toda la gente que nos estuvo escuchando a través del 98.7, muchísimas gracias. Y no se olviden de seguir el programa porque ahí están todas las cápsulas, todos los reportajes que estamos haciendo fuera de calle. Digo, fuera de casa, obviamente en la calle y en los lugares en donde trabajan nuestros invitados especiales. En el Facebook de los 40, ahí déjenos los comentarios y déjenos saber, pues, a quién les gustaría a ustedes que tuviéramos de invitados. Pues, para que vayamos a conocer el lugar donde trabajan y, por supuesto, que conozcamos, pues, todo lo que hacen dentro de su profesión, ¿ok? Niñas, ¿qué les pareció el programa del día de hoy? Porque se los preparamos con mucho cariño porque esta edición especial viene con todo. Ay, no, a mí me pareció súper padre tener a un veterinario aquí porque podemos saber más de los animalitos, de los perritos, de todo lo que conocemos y fue muy padre. Así es y así, y él nos pudo resolver las dudas que teníamos sobre, pues, su profesión. Y aparte, supimos muchas cosas que ni siquiera nosotros sabíamos y aparte, datos interesantes y muchísimas cosas. Pues, la verdad, yo cuando fui a las, cuando presenté la zona escondida, cuando fui a la clínica veterinaria, pues, la verdad, me volví de tener una por los cachorritos que estaban ahí recién nacidos. Pues, fue algo, fue algo bastante interesante, también fue un poco humillante porque, pues, perdimos en las adivinanzas, entonces, pues, pues, ¿qué puedo decir? La verdad, fue algo muy, muy, muy interesante, de verdad. Bueno, pero ganamos en el otro, en el otro reto y entonces ya quedamos 1-1 en el primer programa de Zona Kids. Vamos a ver cómo nos va en los siguientes programas, ¿va? Hay que estudiar mucho porque Zona Kids no se puede quedar atrás. No. Oigan, y Tamara mencionó que en su cápsula salieron unos perritos chihuahuas, así que si ustedes quieren conocer a estos bebecitos que tenían, ¿cuántas horas de nacida? Tenían 7, de 7 a 6 nos dijo el veterinario. 7 horas de nacidas de unos perritos chihuahuas, busquen la cápsula en las redes sociales de los 40 porque ahí van a estar y ahí van a estar todos los detalles de la cápsula que fue a grabar Tamara con nuestro amigo veterinario. ¿Y qué creen, niños? Que ya nos vamos. No. Sí, porque pues el tiempo es oro y el productor nos va a cortar, así que no se pierdan el próximo programa, el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana por los 40 Puebla 98.7 y también por el Facebook de los 40 y también, ¿por dónde, Tamara? Por YouTube. Por YouTube, muy bien, Palomita, por Canal Puebla, ahí pueden buscar todos los programas de las temporadas pasadas y por supuesto que también van a estar este programa y los próximos programas que vengan de esta nueva temporada, así que no se pierdan ningún programa, nos vemos la próxima semana. Yo soy Viviana Suárez y esto que ya terminó se llama... ¡Sona Kids! ¡Sona Kids!